Con abrazos llenos de emociones e incluso mascotas, cientos de salvadoreños esperaban a sus familiares procedentes del extranjero para disfrutar de las fiestas de Navidad y Año Nuevo, en medio de las restricciones por la pandemia. A mi sobrina, y le hemos traído a su perrita, porque además nos ha pedido, que ella quiere ver a su perrita que tanto añora ver. Tiene dos años de no venir, pero por cuestiones de pandemia no había podido. ¿Viene a El Salvador después de dos años? Sí, viene a El Salvador después de dos años, pero igual estamos súper emocionadas. Como ya es tradición, los salvadoreños aprovechan estas fechas para disfrutar de la gastronomía y bellezas naturales del pulgarcito. Así nos comenta esta pareja de esposos santanecos que esperan con ansias a su hijo. ¿A dónde lo van a llevar para que recuerde sus raíces salvadoreñas? A un rato quizás ahí por la libertad, de verdad, se tiene la idea de ir ahí por el Cerro Verde, voy con el hotel ese que lo han abierto de nuevo, y a ver qué diga Dios. Hay varios proyectos y a ver cuáles logramos realizar. La llegada de los salvadoreños al país se da en medio de las alarmas por Omicron, la nueva variante del coronavirus que amenaza el desarrollo de las festividades. Este es un informe de Clarisa Ramos para laprensagrafica.com.